Varios organismos internacionales abordaron el uso de la tecnología de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión en el contexto de la pandemia de las Américas. El riesgo que representa el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia, sin un escrutinio adecuado respecto al impacto que tienen en los derechos humanos. Consistente con una tendencia que es preocupantemente global, los estados de la región cada vez más recurren a estas tecnologías como forma de generar respuestas a un amplio rango de desafíos sociales, incluyendo la seguridad pública, el control de las fronteras, las respuestas de la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos, entre otros. Bajo este abordaje tecnosolucionista, estas tecnologías, que tienen la capacidad de captar, almacenar, procesar y compartir para diversos fines datos personales, ocurren en el marco de políticas y programas públicos que invocan la seguridad o salud pública o seguridad nacional, entre otros intereses, como justificaciones válidas para su implementación, sin que se evalúe si su impacto resulta en una afectación desproporcionada y, por tanto, ilegítima al derecho a la privacidad, libertad de expresión y reunión, igualdad, entre otros. Muchas veces las personas no saben que son vigiladas o que su información es retenida, ni son informadas debidamente del impacto de estas medidas, lo que impide la protección de sus derechos o el acceso a la justicia. De hecho, ni siquiera existe, como pudimos constatar en un proyecto de acceso a la información pública que Segil, Derechos Digitales, FLIP, EDUCA y Open Knowledge Brasil implementamos este año en relación con tecnologías desplegadas en respuesta a la pandemia. Concluyen que no existen estándares de regulación y abonan al mal uso de las tecnologías y prácticas de vigilancias ilegítimas que violan de algún modo los derechos humanos. Quiero empezar por expresar, como ya lo han hecho mis compañeros, que la adquisición y uso de tecnología por parte de los estados es cada vez más recurrente en la región, sin que exista un estándar para ello ni una evaluación integral de su impacto en los derechos humanos. Esto ha generado una permisividad y normalización del mal uso de tecnologías de vigilancia, que en Colombia es un problema sumamente grave, recurrente y está arraigado en prácticas de vigilancia ilegítimas e ilegales de las Fuerzas Armadas. El crecimiento exponencial de este tipo de tecnologías en redes permite que se recopile y analice no solo la información personal de los usuarios de Internet, sino que además entra a evaluar y clasificar las opiniones difundidas en Lean. Esto da rienda suelta a la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos, lo cual se convierte en una amenaza directa a los derechos, a la intimidad, a la libertad de pensamiento y expresión. Avanzadas tecnologías para la vigilancia de comunicaciones, de espacios y de individuos se encuentran disponibles para los estados de nuestra región. Los servicios y dispositivos son ofrecidos por compañías privadas que comercializan tecnologías de vigilancia alrededor del mundo. Estas tecnologías hoy se adquieren y despliegan en total opacidad por vía meramente administrativa y suman un debate democrático que evalúe su impacto en el gozo de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales. Las leyes han quedado rezagadas frente al avance de la capacidad de las tecnologías desplegadas y creemos que es esta comisión la llamada a proveer esas orientaciones para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana en el uso de las tecnologías. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.